El licenciado Danilo Medina encabezó este miércoles el acto de apertura del cuarto foro de Centroamérica y República Dominicana Transparencia, Participación y Acceso a las Compras Públicas, evento que se extenderá hasta este viernes y que se realizará en el marco de la presidencia pro-témpore del sistema de integración centroamericana SICA que obstenta el país. La apertura del importante foro que tendrá énfasis en las MIPIME se llevó a cabo en el auditorio del Banco Central ante la presencia de importantes personalidades. Dicho evento es organizado por la Dirección General de Contrataciones Públicas y el mismo es parte del programa de reforma y modernización que lleva a cabo el gobierno respecto al sector de las compras gubernamentales. El objetivo principal es aprovechar las oportunidades que ofrece SICA para reflexionar sobre la importancia de las compras públicas como herramienta para la transparencia, el desarrollo de los sectores productivos, en especial las MIPIMES y el diseño e implementación de políticas públicas de acceso y participación que garanticen las buenas prácticas en los países de Centroamérica y la República Dominicana. Se entiende que la corrupción es un fenómeno que se reduce donde existe confianza generalizada, donde los pueblos confían en sus líderes, donde hay una percepción de que las personas que toman decisiones no actúan para su beneficio personal o el de sus allegados, sus familias, sus grupos cercanos, sino que actúan en función al bien común. Vamos a seguir trabajando aún con más fuerza, aún con más perseverancia, para que las instituciones funcionen bien y para todos. Porque trabajando juntos, gobierno y sociedad, estamos construyendo el país que queremos y merecemos. La apertura del foro, con poco a la conferencia magistral, las compras gubernamentales como políticas públicas y sus aportes a la gobernabilidad, dictada por el conferencista Jorge Claro, quien calificó de dramático el tema de las compras públicas, que sostuvo es sinónimo de corrupción y con las cuales, dijo, se han sustentado siempre las campañas políticas. Hemos paralizado la contratación pública precisamente porque queremos controlarlo todo, y lo estamos controlando mal, y las cifras de corrupción tenemos que hacer. Durante el foro, se abordarán diversos temas que estarán a cargo de especialistas nacionales e internacionales, representantes del sector público y privado, así como de organismos internacionales. Víctor de la Cruz, Centro Noticias.